¿Emoción por un tubo? ¡Eh! ¡No, tío! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No! ¡Dios, no, super! ¡Oh, no! ¡Dame, dame! ¡Oh, vamos, vamos! ¡Wow, doble! ¡Dios, dios, dios! ¡Dame la reliquia! ¡Dame la pinche reliquia! Érase una vez yo y érase una vez Efigie Funesta se encontraron en la misma línea temporal, en la misma partida de Crisol y dijeron ¡Ey! ¡Vamos a ver qué somos capaces de hacer juntos! ¡Dios, vais a verme sufrir y vais a verme flipar en plan! ¡Vais a ver lo bueno y vais a ver lo malo! ¡Vais a ver muchas emociones en este vídeo! Es lo que quiero decir, ¿vale? O sea, usar este arma en Crisol, no sé cómo podemos compararlo. A ver... Mira, desde hace un rato no se me ha ocurrido nada, ¿vale? Y dudo que sea por imaginación, así que mira... Simplemente no hay nada que podamos comparar con esto, ¿vale? O sea, lo que vais a experimentar con esto es incomparable, así de claro, ¿vale? O sea, ¿vale? Y lo que vais a ver también es bastante impresionante, en plan las reacciones y eso. Vais a flipar bastante, creo. En fin, vamos allá. Antes que nada, si no la tienes, consíguela, ¿vale? Os voy a explicar súper brevemente lo que hace, que es... Transforma a la peña que me cargo en bolas, ¿vale? En reliquias con las que puedo cargarme a otra peña, ¿vale? Lo cual es bastante... Molón, ¿vale? Bastante épico. El arma, por cierto, tiene una historia impresionante, ¿vale? Y hay mucho más de lo que hay en esta carta de lore, ¿vale? Ya haremos un vídeo de eso, sé que muchos lo estáis esperando también, pero hoy vamos a repartir con ello. Así que eso lo vamos a hacer. Pero antes, súper brevemente, pasemos por el patrocinador del canal. Blazing Boost es un servicio de ayudas y carries en Destiny 2, desde incursiones a las pruebas de Osiris, subir de nivel, obtener armas y demás. Y es oficial, ¿vale? Con una puntuación de Trustcore, de puntuación de confianza, del 5 de 5, con más de 5.400 reviews. Así que si este servicio es algo que os interese, os recomiendo este. Si queréis echarle un vistazo, tenéis un link abajo en la descripción. ¿Has conseguido poner la cámara como al último segundo? Se está grabando... Oh, ahora, ahora se está grabando el sonido del juego. Bueno, acabo de prepararlo todo como en el último segundo, o sea, no me había fijado y... Y en mi programa ha funcionado un poco mal a veces. Pero ahí vamos a concentrarnos, ¿vale? O sea, full, full partida, solo con esto, solo con esto, solo con esto, vale, dame... ¡Wow! Vale, o sea, es la primera partida, como os digo, y acabo de darme cuenta de que no tiene nada de munición. Tiene como para generar una de estas reliquias, así que vamos a ver qué soy capaz de hacer con eso, porque... El objetivo que hoy es completar una partida solo con este arma, y ya me dirás tú... ¿Cómo voy a hacer? O sea, bueno, completarlo es fácil. Mira, top 3, ¿vale? Top 3, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Top 3, unos funny moments, ¿vale? Vamos a ir. Vale, tenemos reliquia. Vale. ¡Vamos! Primero baja con reliquia. Y oye, esto dura bastante, vamos a probar el segundo ataque. ¡Oh, shit! No, 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 por favor. Oh, vale. Vale, se me olvidaba que estaba en crisol por un momento, ¿sabes? En plan... Vale, creo que podemos confirmar que necesitas al menos más de 20 de munición para terminar con alguien, ¿vale? Y poder generar la reliquia. O sea, he disparado 15 completos al cuerpo antes, o incluso a la cabeza, no sé si causa crítico, pero... Para nada, necesitas bastante, pues. Vamos. Te lo juro que no me están dando mucho chance en disputa, vamos a poner control o algo. Vale. Reliquia. Y ahora, por favor, es que mira, ves, en esta zona ya me dirás qué voy a hacer con mi vida para evitar morir. ¿Crees que me puedo acercar a ese man? Bueno, lo voy a intentar, en plan, como el suicida que soy, lo voy a intentar. ¿O qué? Mira el man ese haciendo gestos con el sniper, tío. Jamás me voy a acercar ahí, o sea. Es muerte, muerte asegurada, tío. A menos que sea manco con las manos, ¿sabes? O sea, está campeando con... Como del camperío, me cío, ¿sabes lo que digo? What? Le acaban de tirar las... What? Y justo se me acaba la reliquia. ¿Ves? Es increíble este arma. Éxodo azul. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo me muevo por aquí. Por cierto, me he puesto el auricular. Eso significa... Me he puesto serio, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver qué puedo hacer con este arma. A ver, ahora que ya tengo experiencia de una partidita de disputa con este arma, así que es bastante chungo sacarse la primera baja con este arma. Y la reliquia la tenemos que hacer, así que... Por los pelos que no hago eso. Vale, ahora tenemos que asegurar la reliquia. Me he quedado sin munición. Espera, vamos a hacer así. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Vaya pedazo de jugada, en verdad. O sea, era bastante difícil pillar a Reyk y hacer algo con ella. Es un mate para matarlo. Es divertido usar el arma, eso seguro. Eso 100%. Y un desafío, la verdad. Al menos... No sé si puede haber algún modificador que aumente la cantidad de munición que puede llevar nada más a aparecer. O sea, al recoger munición seguro que habrá alguno. Pero nada más a aparecer estaría bien también. ¿Qué? ¡Wow! ¡No, tío! ¡Qué puto arma! ¡Oh! ¡Le falta munición a este arma, definitivamente! ¡Vamos! ¡No! ¡No, tío! ¡No, tío! Está a punto, tío, que matar a ese titán. ¡Casco de arma, Dios! Mira, loco, vamos a sufrir más. No sé si se puede sufrir más, la verdad. Gracias, tío. Bueno, al menos tengo munición. Al menos tengo munición. El tío pone una burbuja ahí mientras mato, tío. Vale, 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 vale. ¡Oh! Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. ¡No! Oh, Dios mío, esto va a ser una recuperación de yo sufriendo y además se me apaga la luz. Muy bien, muy bien, vale. Así estamos, ¿no? No pasa nada. ¿Qué miras tú cómo se muere mi compañero? Vale, tenemos la reliquia. Vamos, 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 vamos. ¡Oh, Dios! ¡La super! Estoy contento, estoy contento. Te he matado, te he matado con mi super arma, tío. Emoción por un tubo. ¡Eh! ¡Que te mueras! ¡Oh! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dame la reliquia! ¡Dame la pinche reliquia! Tenemos... ¡Oh, no! Ojalá hubiese podido entrar ahí con la reliquia. ¡Dios mío! Oye, ¿cómo voy tercero? Y vamos ganando. La verdad es que es bastante sorprendente ir tercero en un equipo en el que va ganando. ¿Sabes? En plan, what the fuck, soy un crack, tío. ¡Oh! ¡Vamos, vamos! Déjame, déjame. ¡Oh, mírame, 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 mírame! ¡Bomb! ¡Bomb! Estoy loco. Espérate. Bueno, super para este. Venga, te la mereces. Me merezco tirar una super también. Fuck you. ¡Uh! Espérate, espérate. Racha, racha Trace Rifle. Dame esto. Y ahora voy a hacer así, voy a hacer magia. Magia. Toma. ¡Uh! Racha de Trace Rifle. Racha de 5. No lo esperaba, soy un puto crack. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Qué! ¡Qué! Este... Es bastante mierda ese arma. Oh, Dios. Pero, pero, ¿cómo no ha muerto ese que estaba un pelo de vida, tío? Me habría dado reliquia y tremenda racha ahí. ¡Uf! Es emocionante jugar con esto, eso seguro. ¿Qué posición llevo? Ah, tercero. Bueno, a ver, tampoco es sorprendente. ¿A dónde vas, compadre? Dame la reliquia, dame la reliquia. No, no, la munición especial. No, güey. ¿Yo para qué quiero eso, tío? ¡Wow! ¡Dame, dame! ¡Oh, vamos, vamos! ¡Wow! ¡Dobles! ¡Vamos! ¡Triple con esta vaina! Yo no sé qué hago con mi vida. Ha sido bastante impresionante. O sea, si tenéis experiencia intentando usar este arma, sabéis que eso ha sido chungo de hacer, ¿vale? Así que, mira, 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 mira. ¡No! Me tenía que haber dejado matarle, tío. Habría sido clip perfecto. Oh, Dios. Esto probablemente va a ser recuperación de entre mis... Reacciones a las desgracias y reacciones a las tremendas jugadas porque... No, no hay otra. No hay otra. Estos son emociones duras, ¿vale? Usar este arma son... Mira, 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 es una mierda, la verdad. En plan... No la uséis desde cadera. Ya habéis visto cómo va la vaina. Es lo más parecido a jugar grieta en Destiny 2, supongo. ¿Por qué no han traído ese modo de vuelta a Destiny 2 todavía? Más les vale traerlo con Beyond Light o algo así. Es en plan... La gente lo echa de menos. Todo el mundo lo echa de menos. Espera, tengo un mano... ¡Uf! Muérete, güey. Espérate, espérate, espérate. ¡Vamos, vamos! ¡No! Tío, va a traer la reliquia y va. Última baja habría sido perfecto. Supongo que han sido suficientes emociones por hoy, ¿no? ¡Ey! He quedado positivo tercero. Casi, casi, casi segundo. Ha sido bastante impresionante, la verdad. ¿O no? Dime qué opinas en los comentarios. Pero si dices que no estás mintiendo y todos lo sabemos, o sea... ¡Pruébalo! ¿Vale? Emociones fuertes con Efigia Funesta. Espero que se me ocurra un nombre más clickbait, ¿vale? Creo que las risas de este vídeo lo merecen, un título clickbait, ¿vale? Dejadme ideas de títulos clickbait abajo en los comentarios, por si no es lo suficiente clickbait y puedo cambiarlos. Es broma, pero no. Pero cuidaos, bendiciones. Decidle a vuestra madre que queréis, suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.